Cuymar Casado, vocero de mesas técnicas de telecomunicaciones del municipio de Gran Sabana, en nombre de las comunidades indígenas, expresó su respaldo acá en TV. Queremos manifestar, en nombre de los pueblos y comunidades indígenas de Gran Sabana, nuestro apoyo acá en TV, que es Cante B del pueblo y para el pueblo. De tal forma que nosotros tenemos participación directa desde nuestras comunidades con la institución como tal. Y por lo cual manifestamos, reitero nuevamente, nuestro apoyo incondicional. Lucharemos, defenderemos nuestra institución acá en TV para que pueda impulsar y profundizar nuestras comunicaciones en los lugares más remotos de Venezuela.